¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo maquillaje otoñal, pero que es un ahumado. Es un look un poco dramático. Voy a estar utilizando el corrector y voy a estar utilizando esta paleta nueva que es de OPV, que la verdad los tonos son muy lindos. Ahí salió en la pantalla marcado qué sombra es la que voy a utilizar y vamos a utilizarlo con una brocha que sea amplia. Vamos a utilizar esta sombra como transición y la vamos a difuminar muy bien. Luego voy a agarrar esta sombra que es más rojiza y luego la marroncita que es más oscura. Primero vamos a aplicarlo en orden así como yo he marcado las sombras. Con una brocha pequeña voy a ir a estar aplicando la sombra que es la rojiza y luego después voy a estar utilizando el otro tono que es así como un marrón. Luego aplicaré la sombra clara para poder difuminar nuevamente los colores. ¡Suscríbete al canal! Las mismas sombras oscuras las vamos a estar aplicando con esta misma brocha en las pestañitas de abajo. Ya depende de ustedes, claro, porque si ustedes quieren que no se vea tan marcado lo pueden dejar así sin nada. Pero si te gusta el maquillaje más marcado pues lo puedes aplicar. Yo estuve utilizando los mismos colores arriba igual abajo también. Luego vamos a estar utilizando una sombra en tono vainilla y la voy a agarrar de la paletita de tonos neutros de la paleta de YC Collection que es la mini. Y vamos a estar aplicando arriba y luego después vamos a agarrar un lápiz negro y la vamos a aplicar en la línea del agua superior. Luego vamos a agarrar este delineador que es de City Color si no me equivoco. Pero una tienda de unas pestañas que se llaman Scandal Lashes me envió unas pestañas y de obsequio me envió unas cositas y una de esas fue este delineador que la verdad me gustó. Pero el delineado que vamos a realizar va a ser muy finito que solamente va a ser para poder poner la pestaña postiza. Pasamos máscara y estas son las pestañas postizas que son de Scandal Lashes y la vamos a aplicar. Me gustó estas pestañas porque no son tan exageradas ni tan dramáticas. Así que me encantó esta pestaña. Luego voy a utilizar este color que está marcado y lo vamos a aplicar en lo que es en el lagrimal. Puedes aplicar un dorado pero la verdad como que mucho dorado así que vamos a utilizarlo en lo que es en el lagrimal. Puedes humedecer incluso la sombra si es que gustas, claro, o si no lo dejas tal como está. Acá ya por último damos el último retoque en lo que es aplicar las sombras. Ya luego después chicas aplican lo que es su base, aplican también su máscara. En la línea del agua no le puse casi nada de lo que es del lápiz, solamente se transfirió un poquito nada más del lápiz que puse en la línea del agua superior. Luego en el labial, depende de ustedes, yo estoy utilizando este labial de The Light Splash. Es como un tono vino y la verdad es un color muy dramático y la verdad me gustó porque se luce así como para un look así como de noche. No es para usarlo así como de día porque es un labial muy lindo, solamente hay que pasarle dos veces para que quede bien bien pintadito los labios. Y bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje, como pueden ver es en unos tonos rojizos que creo que para otoño están perfectos. Y bueno aquí le traigo esta opción con lo que es labiales más oscuros, puedes ponerle uno marrón, el color que más te guste. Este de aquí es el Afrodite que es de Gerard, aunque pues ustedes dependen, yo quise darles esta opción porque yo sé que hay chicas que no les gusta mucho los labiales tan oscuros que digamos. Así que les traigo esta opción con un labial más claro o más nude, más desnudo como le llamen. Así que chicas ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó el video. Así que aquí nos vemos hasta la próxima, bye bye. Gracias.